¡Epa, gente! ¿Cómo van? Miren, ya hoy es 6 de abril, ya estamos prácticamente a un mes de la presentación de La Monstrua en Madrid. Y quería recordarles que esta pieza se lleva a Madrid para ustedes, para su disfrute, para ti, venezolano, que ha seguido mi trabajo y que te gusta mi trabajo, para ti, colega y amigo español, madrileño, que nos hemos conocido a través del último trabajo que hice para el Centro Dramático Nacional, el Cuaderno de Pitágoras de Carolina África, para ti, amante del teatro, visitante, crítico, para ti, público en general, que sin esos ojos, sin esa energía que viene de cada butaca, ningún trabajo actoral tiene sentido. Los tickets están ya a la venta, no los dejes para última hora y espero encontrar el teatro lleno y recibir desde el escenario toda esa energía que es lo que hace que uno vibre con lo que está presentando. Un beso grande, tickets ya están a la venta en las páginas del teatro y en el Corte Inglés y en varios lugares por ahí.